La cosa Y en esa búsqueda panosa de los chavos Unos lo logran, otros salen fracasados Y muchas veces confundidos pisoteamos Algo bonito que tenemos al lado ¿Qué es lo que hay? Vamos, piti, piti Es el CVE Por todo mío ¿Cómo es que en la vuelta? Vamos, piti, piti Tira pasura Que todo el mundo tira pasura Todo el mundo busca lo sin yo Que todo el mundo tira pasura Con la razón sin ella Música Desde el más humilde Hasta el más escopetao Todos tiran en un momento Todos tiran pa' su lado Ignorando muchas veces El problema de al lado Y aquí está Purisaga Tirando pa' su lado Música 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 La vecina del Frenque El vecino de allá El rico con su plata El pobre en su lugar Una mujer en la esquina Que no sabe esperar Ay, dígame señores ¿Dónde vamos a llegar? Mira pa' su lado Música